Perú vs República Dominicana Perú vs República Dominicana Perú vs República Dominicana para los seleccionados, pero ante ello Perú demostró en la cancha ser superior, derrotándolos con un marcador de 4 a 1, callándolos, estos periodistas. ¡Gol! 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 ¡Ten perú en mi vida! ¡Sergio Peña! El envío al área, llega Santa María, el pivoteo por el medio, ¡Gantío! ¡Gol! 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 ¡Ten perú en mi vida! Y si llegaba otra sorpresita, y llegó Jesús Castillo que le empalmó y la mandó a guardar. Y la recupera Reina, ahí está Reina, va a insistir Reina, Reina para Flores, Flores que se va a profilar, Flores que le va a pegar al infiltrado, para Kispe, Kispe que engancha, Kispe que le pega, ¡Bolazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ten perú en mi vida! ¡Gol! ¡Así! ¡Así juega Perú! ¡Qué linda lo hicieron! Entre Brian Reina y Piero Kispe que se va a dar a Pablo Guerrero, ¿le va a permitir? Le va a dar a Pablo Guerrero, como en la final de la Copa América del 2019. Bob Guerrero, pasito cortito, le va a pegar. ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué opinan ustedes sobre la bicolor? Incluso estos periodistas afirmaron que Perú estaba último en la tabla. Creo que Perú fue superior en la cancha a los dominicanos. Los pudieron derrotar. Dejen sus comentarios y recuerden suscribirse.